En esta edición de sacar los Joysticks vamos a ver Final Fantasy XIV A Realm Reborn A Realm Reborn es el último Final Fantasy que es online De hecho se tuvo que rehacer porque la primera vez que lo sacaron fue bastante malo y la gente se quejó Entonces los muchachos tiraron el juego completamente y lo rehicieron de cero Este juego es un Massive Multiplayer Online RPG O sea que vos jugas en línea con muchísima gente Vos tenés que apretar este para la primera línea de comandos Cambias este para la segunda línea de comandos, volvés a cambiar Por si esta cucaracha me está matando Nosotros acá llegamos a una ciudad que se llama Ulda A falta de que no tenemos un mouse y es necesario un mouse para este juego El juego hace un muy buen uso del control de play con el trackpad Porque si yo muevo acá el trackpad voy a ver mi cursor de mouse que está ahí Bailando en la pantalla y yo le hago clic Y solamente porque yo les quiero a ustedes le vamos a pegar a esta marmota Ahí le veamos Y murió la marmota Está disponible para Windows, para Playstation 3 y para Playstation 4 Si te gusta la saga Final Fantasy y te gustan los juegos multiplayer masivos Te recomiendo que pruebes esto porque es realmente único y muy muy bueno en consolas Yo soy René Romero, esto fue sacar los joysticks en A Mil Kilómetros del Mar Ahí está, está trabajando Está esprimiendo el logo Está esprimiendo el logo La definición se da por lo fino que es cada capa de impresión Porque va haciendo una pieza por capas Entonces cuanto más fina la capa mayor es la resolución de una pieza O sea la pieza está compuesta por capas de 0,2 mil Estamos hablando ya a un nivel ¿Cuál es el alcance? ¿El alcance es médico? Es totalmente horizontal a cualquier industria Puede ser desde el prototipo de botellas, industria médica Puede ser por ejemplo, esto sale así de la máquina porque también sale con movimiento Pero aquí sale la textura Exacto, es un prototipo para una fábrica de herramientas por ejemplo Esto salió así con esos colores y salió funcionando Claro, eso imprime y empieza a funcionar, esto es una sola pieza, sale así de la máquina Entonces tenemos diferentes tipos de prototipos que se pueden hacer Y también se utiliza este tipo de máquinas, sobre todo en Estados Unidos Para lo que es merchandising Acá por ejemplo, en Estados Unidos, tú haces un partido de la BNBA Salí del partido, te escanean en 3D el rostro Y te imprimen en el jugador que vos querés tu rostro Que lo envían por tu rostro Hay una cosa, y estuve leyendo Y tiene que ver con el límite legal de una impresora en 3D Con la responsabilidad de tener una impresora en 3D Y esto lo hablo del alcance global Se me rompe un, no sé, la GoPro Y el repuesto me sale a mí, 120 dólares Mirá, yo tengo una 3D y me hago Hasta cuál es el límite con el cual se juega Y esto lo hablo no haciéndose el cargo Y realmente no está regulado Pero la cuestión es que vos tenés que tener el diseño para poder imprimir Si vos tenés el diseño, por ejemplo Lo que está saliendo en la media hora que la gente está imprimiendo armas Vos tenés que tener el diseño en 3D del arma Y todos los mecanismos internos como funcionan Creo que se le agregan dos resorts y ya puede disparar Tenés que tener el diseño Me da la sensación que estamos frente al nuevo quemador de discos láser O sea, a ese alcance Cuando puedo hacer lo que se me cante O ese impacto que tuvo El mercado, digamos, hacia dónde apunta en el futuro en el peso en 3D Que apunta, digamos, a nivel de consumer Es que, te pongo un ejemplo, ¿no? Que vos estás en tu casa y te querés comprar un par de zapatillas Nike Entonces entra a una página como Amazon Busca el modelo que querés Inclusive te podés cañar el pie Para que sea la dimensión exacta de tu pie Nuestro amigo de Sabidoro no sé si están tan contentos con esta noticia Yo ahora estoy apuntando a mi país, a Paraguay, obviamente La idea es, yo dentro de, no sé si Ojalá sea este año o más adelante Hacer una gira por el país Después comenzaremos a atacar afuera Y veremos qué pasa Pero la idea es atacar el país Y lograr entrar en todos los lugares posibles Me encanta el verbo que usás para salir de gira Atacar el país Atacar el país No, y uno lo que quiere es demostrar su música Y que la gente sienta lo que vos sentís cuando escribiste esas canciones ¿Dónde ves tu público? Normalmente el cantautor team por eso siempre Estás de pendejita O nueve, diez años corriendo como loca No, yo me veo entre la gente de quince años y treinta Digamos, no es tan para muy chicos Porque de repente, bueno, mi primer corte Sin rumbo tiene la onda reggae Esa onda que a muchos les gusta Pero hay otros temas que son un poquitito más complejos Digamos, no sé, no lo veo que sean para chicos Pero sí para adolescentes ¿Cómo llega Yolanda Park al video? ¿Qué tiene que ver Yolanda con la adolescencia? Perdón, Yolanda, una mujer joven, hermosa Linda, exitosa, nacional Mira Yo hace mucho Yo lancé un video promocional de este tema Sin rumbo Un video que era una onda peña En Roma San Jerónimo Y después de eso Me junté con mi equipo Y les dije Mira, yo quiero hacer un video ya con historia Necesito contar mi historia al mundo Y bueno, entre eso Nos juntamos con un nuevo personaje Que entró al personaje Y yo pues lo estiró Castillo Y bueno, y se le ocurrió esta idea loca Personaje bien dicho Sí, personaje bien dicho Y se le ocurrió una idea Vamos a agarrar y traerle a alguien conocido No sé qué Y le dije Yo estoy buscando algo conocido Yo no tengo Es más, yo ya tenía los 300 amigos Ya de actrices, actores Todo lo que vos quieras No A él se le ocurrió decirle Yolanda Yolanda va a querer Y yo le digo ¿Por qué va a querer? Mira que yo le dije Yo primero que no voy a pagar Estamos haciendo una apuesta Estamos diciendo No, no, no Yolanda va a quererme ¿Por qué va a querer? Y porque viste que ellos necesitan Ellos 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 Me dio toda una sarta de cosas Que iba a querer Y yo le dije Bueno Tiro Si vos querés Y sale Vamos para adelante Y bueno Se fue Y le rompió la bola Como 3, 4 días Al canal A la radio Y demás cosas Y nada, le terminó convenciendo Y obviamente fueron 3 días Larguísimos de laburo Porque grabamos en un montón de locaciones En radio En tele En la costa negra Todo acá Sí Pero súper bien Y la verdad que súper predispuesta también Mucha idea por todo Y muy buena onda Pero entró gracias a Tiro Mira que yo no tenía ni imaginado Ni pensado De De Claro De hablar a una persona Señora mamá ¿Verdad? Se viene Se viene este segundo corte Sin rumbo Tiene video Tiene una historia Calculo que vas a tener toques también Pero sobre todo El famoso y ansiado disco ¿Lo querés materializar? Estoy terminando ya el disco ahora Le falta masterización En realidad ya lo terminé Hace un par de semanas Pero falta la masterización Y la idea es que sí Es materializarlo Obviamente Pasarlo a redes Y también en disco Y sí En un par de meses En unos 2, 3 meses Lanzar el disco Ya habiendo lanzado Un par de cortes De regreso a Vicuña En Chile Con nuestra amiga Somelier Josefa Me viene a la cabeza Salsas a base de whisky O un ron Para una determinada salsa ¿Ese recetario de pisco existe? ¿Es válido aplicarlo? ¿Hay algo que te gusta a vos Ya que sos aficionada A la gastronomía Que puedas recomendar A base de pisco Directamente en la comida? Mira realmente Eso La mezcla del pisco En los platos Es un tema Que está recién Iniciándose en Chile Si hay alguna receta De algunos chefs Como por ejemplo Un plato típico en Chile Que es el caldillo de congrio Un pescado Ellos le agregan pisco O antiguamente Las abuelas acá en Chile A las tortas que hacían Las remojaban con pisco Es más de postre ¿No? Claro Pero sí hay varios platos Por ejemplo Yo he experimentado Con salomilla de cerdo Romero Y pisco Hay maceraciones con pisco También Uno puede macerar el pisco Con algunas especies Y eso mismo Usarlo al momento De flambear Algún pescado Algunos mariscos Por ejemplo En el caso de los mariscos Queda bastante bien Y estoy trabajando En eso Estamos trabajando En un menú completo De pisco Igual pisco Hablamos de un alcohol No cierto 40 grados Que es difícil Llevarlo a la mesa Es difícil Hacer un menú Acompañado de pisco Es difícil sacar De la mesa A los comensales Después de haber tomado pisco Actualmente Actualmente Capel Tiene Decime Cuántos Cinco o seis Líneas de espumante Cinco líneas de espumante Tengo entendido Que es Simplemente No se puede llamar Champagne Por el hecho De que Champagne Es una región Específica Y demás Estos cinco Espumantes Obviamente Son distintos Bueno Dentro de la línea Census Nosotros tenemos Extra Brut Brut Tenemos Roser Moscatel Y Quirroyal Estos espumantes Se elaboran Además con uva pisquera Es una uva pisquera Especialmente Pedro Jiménez Es una uva Que en realidad Pedro Jiménez Él no es un tío No es el pariente De nadie Pedro Jiménez Así como está Cabernet Y demás Hay una uva Que se llama Pedro Jiménez Y esta Pedro Jiménez Es una uva Que siempre fue Una uva pisquera Que son racimos Enormes Y tiene mucha carga Entonces la rechazaban Para el vino Y hoy día Capel Ha innovado Y ha determinado Que esta uva Si uno cuida De esta uva En un lugar Más cerca del mar Con la influencia marítima En un clima más frío No como el Valle del Elqui Podemos obtener Una acidez natural El dulzor Perfecto Para producir Una línea de espumantes Y hoy día Estos espumantes Con una uva Que nadie pescaba Salieron A lo mejor Espumantes de Chile Han ganado Medallas de oro En bastantes concursos Y en realidad Han tenido mucho éxito ¿En qué ocasiones O en qué situaciones Son válidas Los espumantes? Porque tengo entendido Que pueden llegar Hasta la coctelería Hasta un trago simple Tipo champán Sí Claro, mira Espumante De partida Es un excelente aperitivo O sea Antes de empezar A una comida Es perfecto O para un cóctel Más appetizer Tenemos el extra brut Que queda mejor Con sashimi, sushi Y ese tipo de cosas Después tenemos un brut Que queda más quizás Con un pollo teriyaki O cosas un poco más cremosas Empanadas Que contengan queso Después tenemos un rosé El rosé Que puede quedar muy bien Con carne Con jabalí Puede quedar muy bien Puede quedar muy bien Con pescado monterazo Un atún Un salmón Puede quedar bien Con un asado Incluso Con carne Sí, con pastas Con carne Salsas rojas Todo lo que tenga Frutos rojos Porque ahí ya tenemos Los taninos De un vino tinto ¿No es cierto? Luego tenemos El moscatel Que es un vino dulce Y ahí ya pasamos A los postres ¿No es cierto? El moscatel es una cosa Es una cosa Paréntesis acá El moscatel ¿Sabes cuál es? Viste cuando decís ¿Qué le doy de tomar a mi mina? O a la que quiero que sea mi mina ¿Eh? Moscatel Recomendadísimo Sin duda Vaya 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 Josefa Muchísimas gracias De nada Lo que se viene En el próximo bloque Es un viaje A las viñas piqueras En Alcobás Parte del valle Del Elqui Quédense acá ¿Qué le doy de tomar a mi mina? ¿Qué le doy de tomar a mi me duele? ¿Qué le doy de tomar a mi me duele?